guatemaltecos se ven afectados por el cierre indefinido del servicio postal, lo cual está provocando que la correspondencia que ingresa o trata de salir del país quede varada o se pierda, pues no existe un seguimiento. Luego de completarse los 90 días de revertimiento, la cartera de comunicaciones espera que por la vía judicial se resuelva a su favor y sea la empresa la que mantenga el servicio, mientras se completa la entrega de bienes. Pues bastante porque vengo desde Chiquimula, entonces pues el viernes intenté hacer el trámite, tenía que hacer una gestión en el Ministerio de Salud, fui, por el tiempo ya no ya no pude regresar, me tocó regresar a Chiquimula y ahorita que vengo nuevamente desde Chiquimula me topo con esta sorpresa, entonces y a ciencias ciertas no me saben ni siquiera dar un número de teléfono donde yo me pueda comunicar para que me digan qué día me pueden atender, verdad. Quiero mi paquete, no quiero nada más mi paquete, pero ¿qué puedo hacer? Se ha complicado, ha sido ineficiente este servicio. Antes no era, porque antes me mandaban cosas y venían a mi casa, a mi piscina y tranquilo, pero... Se ha complicado. Se ha complicado. Desde hace 20 días que no llega lo que he enviado, dentro de Guate, acá en Escuintla. ¿Y esperaría que se te pare un poco? Por favor. Pues sí, sí, afecta porque yo venía a dejar unas medicinas para mis hijas, porque otras veces he venido a dejar medicinas y no creí que estuviera cerrado. ¿Es complicado que se... Claro que sí, es complicado pues porque no tiene una u otra manera de mandar las cosas solamente por manos, pero no todas las personas se prestan para dar ese servicio. Representantes de la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala comentan que las 256 oficinas que tienen que ser entregadas se encuentran con serios daños. Además, en la oficina central de la Zona 1 se encuentran 8 mil paquetes sin ser entregados. Estas son las bodegas del Correo de Guatemala S.A., ubicadas en la avenida Petapa, Zona 12, las cuales permanecen cerradas. Es importante resaltar que aún se delucida cuál será el futuro del servicio postal en Guatemala. Sin embargo, varios clientes utilizan este importante servicio, dentro de ellos el organismo judicial, ministerio público, entidades públicas y también el cuerpo consular. Con lo cual se está a la espera que esta paralización no afecte en gran medida a distintos servicios. Con imágenes de Brian Blanco, reporta Daniel Coyín.